Para aquellos que determinen su salvación aceptar y que también hay paz y la mejor, una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Voces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer, más prometieron, más me engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijeran los enemigos de mi Jesús, elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor! ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor! No me importa lo que dijeran los enemigos de mi Jesús, en elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor! ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor! ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor! ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor! ¡Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor!